y no 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 y y con la vuelta con la vuelta y ahora quiero escuchar todo el mundo contando hacia atrás a ver todo el mundo que llega la vuelta atrás 3, 2, 3, 2, 1 vamos a la máxima ventura, Peña, a la máxima, a la máxima, a la máxima sensación y así comida comido, solecito, solecito, toma que no diga con salar y posa así que vamos a la máxima ventura, vamos a la máxima ventura, vamos a la máxima ventura mira, comida comotoña, comida comotoño y así, 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 así cuando no te lo esperas, te tomo bien, no quiero que te muevas una parrilla, que te muevas para otro que maleo chiquita y bueno, 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 ya vamos a hacer una parrilla vamos a hacer una tregua, vamos a hacer una pausa vamos a hacer una de las en el camino y bueno, a ver dónde están los valientes dónde están los valientes con la mano de arriba dónde están estos valientes con la mano de arriba, Peña a ver esos valientes, esos valientes con la mano de arriba, que viene, que está llegando el momento está llegando la hora que viene, que viene, que viene para los suficientes más de velocidad y vamos a hacer una parrilla de marcha con una copita más de nuevo y a moverse, a moverse tomate, 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 toma a tu chaco, a tu chaco oye, si te quieres divertir al héroes xxc, te tienes que subir así, así, así por que os voy a dejar más exprimidos que los limones del taquillo tomate alegría con tu cuerpo, Juanalena mira esa como se agarra la cara ay, 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 que me lo llevas, mi arma ay, 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 ay o no, van a ver los peros hay los peros a un lado que sigue, sigue, lo digo yo que mañana la peritería ay esos peros, no tienen solución eh ahí los peros como una fregona vaya niña, vaya teña y bueno, bueno, a ver quién es el valiente que se estrela un poquito más quién es el valiente que viene un poquito más que me levante una mano que me levante una mano y los pies arriba a ver una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba mano arriba donde está mi gente es lo que viene la batiora a ver el sonrito, el sonrito, el sonrito y un poquito más de velocidad y un poquito más de marcha y se acabó, se acabó lo bueno se acabó lo que se daba con el mismo lado esto se ha acabado gracias por vuestra visita campeones gracias por vuestra visita y la salida por el lado contrario al que habéis entrado, que la paliza me ha pegado que la paliza os lo habéis llevado ahorita no, esto se ha acabado gracias por vuestra visita y para los que están en la cola para los que están a puntito de entrar les recordamos que los asientos son individuales los tenéis que sentar a los dedos los secretarios porque los asientos son individuales